Ahora, por ejemplo, ellos, muchos, no entienden que el país cambió. ¿Por qué el país cambió? Por los demandas de los que pasaron. Y nosotros, los que votamos, queremos un cambio. Pero miren esto, esto que les voy a mostrar. El ministro Franklin García Fermín, ministro de Ignacio, dice que las becas, que los funcionarios, los hijos de los funcionarios tienen derecho a beca, a ser becado. Claro, ellos tienen derecho a ser becado, porque son dominicanos. Ahora no necesitan ser becado. Nosotros entendemos que las becas son para los necesitados. Se le criticó muchísimo, muchísimo se criticó que una hija de Alejandrina Germán estaba siendo alta funcionaria peledeísta. Estaba becada en una universidad de Estados Unidos. Muchísimo se criticó eso. Con ellos se hicieron campaña y todo. Entonces, ellos se montaron en ese carro de criticar eso. Y le ganó muchísimo eso. Porque uno decía, por ejemplo, ¿por qué una hija de un funcionario, ahí está, de Alejandrina Germán, tiene que estar becada, eso es corrupción, porque la beca debe ser para los más necesitados? No, pero este ministro, que está cobrando dos sueldos, que es legal, que es cobrado dos sueldos, pero lo legal no necesariamente es justo. Él cobra dos sueldos, uno de pensión y otro ahora como ministro. Entonces, criticaron mucho lo que ellos hacen ahora. Él no tiene la necesidad, por ejemplo, es legal que lo está haciendo, que incluso la diputada de María Tenía Sánchez sacó y hizo un escándalo con eso, y doña Milagros Ortiz Bosch tuvo que ir a la Cámara a explicarle a ella que eso era legal. Pero no es justo. Él no tiene la necesidad de cobrar dos sueldos. Por ejemplo, el director del COE, el general que dirige el COE, que Danilo lo retiró, lo pensionó porque él se lo pidió, Danilo antes de irse lo retiró, porque quería que descansara Juan Manuel Méndez, creo que se llama. Y el presidente Abinader, por la experiencia que él tiene como director del COE, para prevenir desastres y eso, le dijo que se le quedara ahí. O sea, quiso traerlo de nuevo y él dijo, yo acepto, pero no voy a cobrar porque yo cobro una pensión. Eso es ser serio y justo. Eso es ser serio y justo. Porque si él tiene una pensión, entonces va a coger su sueldo también. No, él dijo, no, yo con la pensión tengo, no tienen que pagarme. Eso es querer trabajar para el país. Sin embargo, este ministro cobra dos sueldos. Y se destapa hoy y dice que eso le hace un daño increíble al gobierno. Increíble. Que los hijos de los funcionarios tienen derecho a una pensión. Ellos tienen derecho como dominicanos. Pero no tienen la necesidad. El que tiene derecho a una pensión es aquel que la necesita. No una pensión, no, perdón, a una beca. Es aquel que la necesita. El hijo de una persona pobre que quiere estudiar y tiene el talento para estudiar, por ejemplo, ingeniería, pero no tiene los recursos, merece una pensión. Pero miren, los hijos de los pobres no consiguen la pensión. El ejemplo, Marilé y Paulino, esa muchachita que puso el país en alto, ahora, ahora le dan una beca. Yo hablo de pensión porque se me lía la cosa, pero no necesitan, los hijos de los funcionarios no necesitan una beca. Marilé y Paulino, que pobre al extremo, pobre extremadamente, que no tenía para irse a practicar su deporte, su atletismo, no tenía el pasaje para coger un carrito. Y la mamá tenía que decirle, háblate, mami, no tengo dinero, háblate con el cobrador, dile que mañana vamos a tratar de gastarlo todo junto. Y llévate esos cinco pesos para que te compre algo. ¿Qué se compra con cinco pesos en este país? A ella no le daban una beca. ¿Ahora tiene una beca para la UFU? Ahora apareció todo el mundo dándole beca. Y a ella no la necesita. La merece, pero no la necesita. Merece mucho por todo lo que hizo. Ahora todo el mundo dándole compra, dándole beca, fiesta para ella, claro, porque triunfó. Ella la merece, ella merece todo lo que le den, pero no lo necesita. ¿Por qué no le daban esa beca? Cuando era una pobrecita que tuvo que meterse. O sea, esos atletas, para poder llevar más o menos, tienen que meterse a guardia. Para poder subsistir. Ustedes ven que tienen talento inmediatamente, lo jala la policía, lo jala el ejército, lo jala la fuerza armada, lo jala la base aérea, la fuerza aérea, para representar los juegos a ellos. Porque hay juego interno de los cuerpos armados. Y viven buscando a los buenos atletas. Y de ahí le dan un soldito. Entonces, esos necesitan una pensión. ¿Pero qué va a necesitar una pensión? El hijo de un hombre que gana 300 mil pesos, por ejemplo. Una pensión, no una beca, vuelven a un poco con la pensión, una beca. El hijo de un funcionario que gana 500, 600 mil pesos. Y este señor, Franklin García Fermín, un hombre muy preparado, pero miren cómo viene y dice que los hijos de los funcionarios, ¿por qué un hijo de un funcionario tiene que tener una beca? ¿Por qué? Eso es corrupción. Eso es corrupción. Me gusta, ¿sabes lo que me gusta? Lo de Guido, que dice, no, mi hija estudia afuera y nunca ha tenido una beca. Y yo estudié fuera con beca. Pero no por compadreo. Me consiguieron una beca, creo que se la consiguió Peña Gómez, porque no tenía nada para estudiar. Y no eran gobierno en ese tiempo.